¡Suscríbete al canal! Sí, sí, a menos que Izzy decida ponerse sus moños y de pronto cagarla, ¿no? Pero bueno, en general, sí, es mucho mejor grabar a esta hora. Y mis gatos están dormidos, entonces también eso ayuda. A huevo también mis gatos, ¿no? Mis gatos amigos. Pero bueno, muchachos, pues vamos a la segunda parte de estos tickets. Segunda, segunda, segunda parte. De la mierda, de la mierda ayer, de la mierda. Pero a ver, venga, vamos a ver, yo voy a empezar. Empieza tú. ¿Qué quiero, Goku? ¿Me conseguí? ¿Picoron o un LR? Quiero, Goku. Pero repítelo una y otra, y otra, y otra, y otra vez. Trunks niño y 17, güey. Ya me voy, güey. Los mejores amigos de todo Dragon Ball, güey. Oye, pues, Trunks niño le ayudó a cuidar a los animales cuando 17 se fue al torneo. Super Saiyajin 2, güey. Ok. De gastarte tu suerte con los tickets de hace rato, güey. Sí, 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 sí. Sí, puta, güey. Lástima que no los grabaste. Es correcto, güey. Pero mira, güey, tengo otro SR, ahora un R, güey. Ya es diferente, puta. Güey, no mames. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Otro 3Rs al hilo, güey. Buen viernes, ¿eh? Para nosotros, muchachos, saben que para nosotros es viernes, una 37 de la madrugada. Estamos grabando. Aunque para ustedes es martes a mediodía. ¿Cómo está de la verga esto, güey? O sea, no hay otra palabra, güey. Puro SR, güey, puro R, güey. Ni un solo SCR, güey. Ni siquiera un Feetward, güey. O sea... Verga, güey. Dokkan haciéndolo bien una vez más, güey. Es correcto, güey. Güey, ¿qué pedo con estos güeyes? No te preocupes, con Shards pedimos Shards a la legión y nos podemos conseguir el personaje. Ah, no, ¿verdad? No, no, tristemente no. Pero bueno, saqué un Gohan intelecto Super Saiyajin, güey, de hace cinco años, güey. Que nadie usa. Güey, súper chido, güey. Gran, gran, gran unidad. Güey, guau. Guau. Estoy anonadado porque, en verdad, no puede ser que en 50 tickets, que es el equivalente a... Ah, y a huevo que sí, güey. ¿Qué crees que me salió, güey? Dicora. No, güey. No. No, güey. ¿El Trunks Intel que no te ha salido nunca? No, güey. No. No, no, no. Todavía mejor, güey. ¿Un LR? No, güey. La carta icónica del canal, güey. Barlot. Es correcto, güey. No mames. No podía faltar Barlot en la Summons. Verga. Ya la tenemos Rainbow, ¿no? Creo que esto es mi tercer camino, güey. ¿Sabes qué es lo mejor de Barlot, güey? Que no le podemos hacer Dokkan a Weiken. Es correcto, güey. Pero, pues ya, esos fueron mis 50 tickets, güey. A la verga, güey. Bueno, yo... En lo que tú acabas el tuyo. Bueno, no, me voy a echar de puta mis últimos tickets, güey. Antes de que tú vayas, güey. ¿De una vez? De una vez, güey. Chingue su madre, güey. Ok, está bien, güey. Date, güey. Chingue su madre, güey. Neta, no puede ser. O sea... Son el equivalente a 250 piedras. Ah, mira, se alargó el Kamehameha. Ok. Entonces es un feature. Bueno, entonces yo no voy a hacer el de 50, güey. Me voy con puero de 7, güey. Ah, huevo. No mames, güey. La carta favorita de Frank. Gogeta Super Saiyan 4, güey. Y Dispo. ¿A ti sí se sirve, güey? Dispo de agilidad, sí. Creo que sí me sirve, creo que sí. Si mal no recuerdo, creo que es su último camino este. Si no es que ya no. Dios esperanza. Tienes que vas a empezar como yo, güey. Sí, no, no. ¿Vas a dejarlos ahí en la box, güey? Ahí lo voy a dejar junto a Omega. Les voy a hacer su pestaña. A ellos dos en específico, güey. Ahí van a estar juntos, güey. Ah, huevo que sí, güey. A ver. En este otro puro Super Saiyan 1, güey. Y ese es el reloj idiota, ¿no? Vamos con mi último del 7. Vamos. Y chingó a su madre. Uf. Trunks solo, güey. Ya no quiero nada, güey. Oye, ¿te parece bien que grabemos mañana mis tickets, güey? A ver si cambia la suerte, güey. Me parece de una manera muy ídol. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 me late. Entonces, en ese caso, acabo mis últimos cuatro tickets. Y pues chingue su madre, güey. No, está bien. Yo voy, yo voy, yo voy. Ahí va. Vegeta. Hay que pasar algo bueno, güey. Vegeta y 17, güey. En un single, güey. Uf. Vegeta y 17. Super Saiyan 1, güey. Esta madre, güey. Güey, me caga. Wow. Me caga que salga Vegeta, güey. Y que no se fusionen. Es lo más tonto de la vida, güey. De acuerdo. O sea. ¿A qué va, güey? Tiene un trabajo y no lo hace, güey. Es correcto, güey. ¿A qué va, güey? O sea. Digo, los guerreros. Va a pasear, güey, acá. Sí. Sí, los guerreros Z, güey. Entonces, es madre. Tiene su propósito. Ser el background, ¿sabes? Pero Vegeta no es el background. O sea, Vegeta es parte de... Claro. Y le vale verga, güey. Les vale verga. Está cabrón eso, güey. Está cabrón eso, güey. Y... Uf. Jeez, güey. Ya es mi último ticket, güey. Ya, ya. Es el último, último, último. No, man. Ok. Creo que va a ser nada. Creo que va a ser nada. Super Saiyajin. Uno. Dos. Dos. No mames, güey. Ay, así no se puede, muchachos. Yes. Me salió Kui de Strength. ¿Kui de Strength? Yes. Paz, Frank. Venga. Estoy pensando muy seriamente en que los hagamos mañana, güey. O por ahí dentro de dos semanas, güey. Igual y sería mejor idea, güey. Para el Double Raid. Espontáneo, güey. Los voy a guardar un rato, güey. A ver qué pasa, güey. Ok, voy yo. No, espérate. No, no. Antes... Espérame. Es algo muy importante, güey. Porque los fans lo tienen que ver, güey. A ver. Cuéntame. Lo tienen que ver, güey. Espérame, espérame, espérame. Ahí está. Listo. No sé qué estás haciendo, Alejandro. Yo sé, yo sé. ¿Qué está pasando? Chicos, díganme. Sigan en el chat qué está pasando, porque no sé yo qué está pasando. Espérame. A ver. Chicos, les voy diciendo, si les gusta el video, no dejen de dar like, no dejen de compartir, no dejen de suscribirse, muchachos. Puta madre, güey. No me deja, güey. ¿Qué quieres hacer? Gogueta, güey, y Omega, güey. No me deja usar ese nombre, güey. Entonces vamos a ponerle... Pelea GT, güey. Chingue su madre, güey. Va. Y ahora vamos a meter a la categoría, güey. A este pendejo, güey. ¿Dónde estás, güey? No te veo, güey. A ver. Es importante, Frank. Ahí está. Ahí está. Ya metí a... No, no, no. Está bien, está bien, está bien. A ver, déjame. Meto mis 5 Omega Shenlong y mis otros 3 Shin Shenlong. Ah, ahí está. Ok, ok. Ah. Ya. ¿Quedó bien? Ah, no, creo que no, porque creo que no le piqué, ok. Esto está mal, güey. Esto está... No, sí está, ni luego. Pues no me deja, no sé por qué. ¿No? Creo que no. Metí a los 5 en la misma categoría y no me los enseña, güey. Güey, qué pedo. Literal. O sea, le pico para añadir, güey. Y aquí tengo 9 personajes seleccionados. Ajá. Y no me aparece nada en esa categoría, güey. No más. Bueno, es lo mismo, ¿no? Tenerlos... Tenerlos como los tengo a... No tenerlos es lo mismo, güey. Sí, sí. Más, Frank. Bueno, muchachos, yo creo que el día de hoy es suficiente este martirio que estamos teniendo. Oh, madre. Entonces, el día de mañana los invito a ver mis summons para que, pues, posiblemente vean un martirio muy parecido. Esperemos que no, Frank. Esperemos que no, pero posiblemente sí. Cuando a mí me va mal, a ti te va bien. Eso generalmente es cierto. Ya lo da. Generalmente. Ya lo da. Pero bueno, muchachos, si les gusta esta mierda de summons, denle like, suscríbanse, comenten y compartan. Métanse a nuestro Discord. Díganos ustedes que sí les salió cosas padres y no están igual de emputados que nosotros. Por favor. Sí, 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 por favor. Si nos gusta el que a ustedes les va bien. Un dólar es igual a salvar a un niño. Por cada R que nos sale, güey. No mames. Seríamos millonarios, güey. Es correcto, güey. Bueno, muchachos, pues sigan todo caneando. Y como siempre. Como siempre. Ahorre. Ahorre. Piedras. Adiós. Adiós. Adiós.